¡Eh! Power, power Andrés. No, uno cierra. Cuatro, tres, dos, uno, cierra power. Son, dos, tres, dos, uno, cierra. Se encerra el agua. Si, si, si. ¡Listo! Pule, pule! ahí, ahí, ahí ¡eh, ja! ¡dale, dale! ¡no! dale, mijo no, no, no no, no, no no, no, no ¿cuánto tiempo queda? se despista dobló, lleno no, para, renifí, no sé dónde va no, 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 no bueno, dale, ahí y ahora las maderas, ¿si ahora? ¿cudió acá? ¿cudió acá? ¿cudió acá? ¡Qué maldad! ¡Qué bien que subí! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! Pará, estás doblando la madera aquí ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Jajaja! ¡Pues que subo! ¡Pues que subo! ¡Sí, sí! ¡Está comiendo! ¡¿Tú bien? ¡Ah! ¡Cuidado! Bueno, va a comer todas las pastillas. Ah, y te agarran para allá, ya está. Power, power. Ay, nos come. Ay, sigue doblado, doblado. No, 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 para allá no. Power, power. Ay, ay, corre. Corre, sacó el juego. Está, sacó el juego.